Exactamente, exactamente, los pocos meses que estuvimos juntos, recordarlos y pues ya, ya no voltear atrás y seguir adelante. Que se prendan las luces y los monitores que Goosey Law está aquí. Así es, no nos dijo mucho, pero a la vez nos dijo todo. Y es que si no sabías si estabas encerrado en tu cueva o no estabas enterado, el compositor y la chica de la flora ranchera fueron pareja. Aproximadamente en el 2022, pero esta pareja estuvo metida en muchas polémicas. Una de ellas, la pequeña diferencia de edad, una mínima que se llevaba exactamente 15 años. Algo normal, algo súper típico en la farandulita. O que también se filtraron fotos comprometedoras de estos dos. Pues como sea, el compositor ahora ha salido a dar su reacción a la relación del momento y más briocita de Ángel Aguilar y Nodal. Pues estos dos ya son espositos. Y como buen ex, sí habló sobre su anterior pareja. ¿Será que ahora sí las exparejas de Nodal digan algo? Delinda, ¿estás ahí? Casu, ¿estás ahí? Que si ella está contenta, si ella está feliz con quien sea, yo voy a estar contenta. Pues hasta nos declara que Ángela conoce bien a Lau y sabe que no sentirá nadita de celos o enojo. ¿En qué términos habrán quedado? Exactamente, los pocos meses que estuvimos juntos, recordarlos y pues ya, ya no voltear atrás y seguir adelante. Tan tierno. Solo con lo bonito de su relación se queda. ¿Cuál habrá sido el porcentaje? Y es que pese a las controversias que hubieron cuando fueron pareja en su momento, Guzzi recalca que jamás de los jamases hubo un veto por parte del patriarca de los Aguilar. Y es que también recordemos que Pepe siempre está y estará cuidando a su retoñito. O sea, de hecho, en el último disco Pepe me acaba de grabar una canción que se llama Hojas de Otoño. Vaya, pues hasta en lo profesional seguían trabajando. La puerta laboralmente nunca se cerró, realmente ni nunca me detuvo, nunca me bloqueó puertas como de repente y escuché, pues lo personal siempre seguir trabajando. Y es que también el compositor bastante recalca que él no fue el responsable de que se filtraran las fotos comprometedoras con Ángela y que siempre lo está recalcando con la dinastía. Y es que se presume que es verdad porque si no, la dinastía no le seguiría abriendo las puertas al compositor. ¿Verdad? Y por eso creo yo que pudimos seguir trabajando, como le comento, que me sigo grabando canciones Pepe Aguilar. Uf, pero si te hablamos de lo que dijo Nodal, cáete, pues dice que su amistad se rompió con el bodorrio. El año pasado, el sonorense no había contactado para unas canciones y se acercaron para producirlas. Pero con todos los escándalos recientes del romance florecido, el cantante ya no buscó de nuevo al compositor. Él me habló a mí en febrero para pedirme canciones para su disco y tuvimos un acercamiento, pero pues ya no creo obviamente que me las vaya a grabar, ¿verdad? Hablábamos de un trío en el video pasado entre José Ron, Ariadne Díaz y Marcos Orneas, que hasta se van juntitos de paseo, muy tranquilo, muy normal entre ellos. Aquellos sí que son bien modernos, pero Ángela, Cristian y Guzzi, con ellos eso no va. De lejitos están mejor. ¿Será que Nodal es un celosillo? Pero bien que anda coqueteando con sus fans. Ay, Angelita, ¿qué pasará con todo este lío? ¿Qué más va a salir a la luz? Mañana, ¿qué será?